Déjame que te diga 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 En el río, todo el mundo canta, te encuentro en la vida. Déjame que te cueste ni leña, ay, deja que te diga por ella, mi pensamiento. A ver, si así despiertas del sueño, desde lo que entretiene por ella, mi sentimiento, amor. A las miradas de la misura, queda la flor de canela, adornada con canela, mi pensamiento y suelo. Alcumbra, a este gran puente, y en cabana la vela, y al río, cuando pasará, su paso por la vereda. Déjame que te cueste ni leña, ay, deja que te cueste ni leña, ay, deja que te cueste ni leña, aromar de mi suelo, que te cueste ni leña, el puente de la vela, y al río, cuando pasará, el puente de la vela, que te cueste ni leña, ay, deja que te cueste ni leña, ay, deja que te cueste ni leña, y sal, río, abierto una state, el puente abierto una lauela, y al río, cuando pasará, Aplausos